Bueno, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a recomendar cómo gestionar la salud y el deporte utilizando Python, Pandas y Maplole librerías asociadas a la inteligencia artificial y la ciencia de datos entonces acá pues veo que no tengo un repositorio en GitHub que se llame salud y deporte entonces le dices dame uno nuevo en nuestra cuenta de GitHub aquí en New, en la parte superior derecha, le dices salud y deporte y pretendemos en este repositorio pues salud y deporte es un repositorio para consignar en principio los datos de los entrenamientos deportivos en ciclismo los entrenamientos deportivos en ciclismo en ciclismo entonces lo hacemos público, le damos create repository un nuevo repositorio y él nos genera esta lista de código en el que dice or create a new repository on the command line entonces crear un nuevo repositorio en la línea de comandos entonces copias este código y te vas a a una terminal aquí te vas, le dices en Visual Studio Code abres la carpeta y te vas donde está efectivamente ese repositorio que generalmente lo vamos a dejar en documentos por acá donde dice aquí documentos en la barra izquierda y bueno yo le tengo que acumen administración salud entonces vamos a ponerlo abres la carpeta administración específicamente la sala de salud entonces de hecho la vamos a llamar abrir salvar y esa carpeta de salud vamos a ver si nos la deja renombrar parece que no vamos a renombrarla porque la queremos que llame salud y deporte entonces nos vamos a documentos administración entonces aquí la llamamos a esta aquí si nos deja a través del administrador renombrar salud y deporte y ya así una vez renombrada volvemos a Visual Studio y le volvemos a decir abra una carpeta y le decimos que vaya a documentos administración salud y deporte ah bueno aquí nos faltó la i bueno hagámosle aquí y vamos acá que se llame y deporte bueno entonces nos faltó la i renombrar y deporte una salud de deporte y volvemos otra vez a Visual Studio Code y le decimos abrir y le decimos carpeta le decimos documentos administración salud y deporte ahora si estamos ahí y cuando estamos en ella le decimos que eh nueva terminal nueva terminal y en la nueva terminal bueno le decimos new terminal y le pegamos el código lo hacemos con control shift v no con control v sino siempre que vayas a trabajar la terminal emisor es con control shift v le das enter y el te crea lo que necesitas te diéndole el permiso de acceso a jihad aquí él está haciendo el proceso de acceder para poder crear y cuando termina acá es que lo creo creo el repositorio y cuando ya ha sido creado cuando te vas a jihad pues te aparece así vamos a le das aquí actualizar y ya no te aparecen estos códigos sino el nombre del repositorio que me gusta siempre en minúscula y con un bajo para separar las palabras que hacen parte de todo el nombre y y sin utilizar espacios es así con eso tenemos el repositorio y le vamos a adicionar lo nuevo entonces bueno pues todo lo que tiene le vamos a decir git add espacio punto adiciona todo lo que hay y git commit 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 guión m adicion de carpetas para eh reflexionar en la salud propia el cuidado de la salud para el cuidado de la salud la salud y cerramos comillas y eso le decimos git push para que monte todo eso allá lo publica aquí ya lo hace esta es una manera de trabajar desde la terminal debilidad del estudio de code para cargar todo el repositorio pues así ya vamos trabajando la salud de la familia la salud de marco la salud de jazz el árbol genealógico para tratar de cuidar eh nuestra salud eh en general mental física y la de nuestros seres queridos eh vamos después de que él termina usted ya puede ver que eso está publicado allá entonces usted le dice actualizar entonces ya le aparecen las carpetas a los familias a los marcos a los jazz así ya tenemos ese y vamos a ir en la salud marco a registrar eh eh bueno pues el el entrenamiento de ayer entonces nos vamos a logros en ciclismo y cuando él abre ese cuaderno le decimos vamos a utilizar vamos a a a a encender va a utilizar eh va a llamar a la función agregar registro entonces decimos agregar y nos dice bueno python environment entonces decimos eh si un ambiente de python eh creemos un nuevo cuando creamos un nuevo repositorio con vm no con conda me gusta con vm y eh con este versión de python para que él ya cree un ambiente virtual eh de desarrollo para eh que los paquetes no generen eh colisiones o incompatibilidades cuando instalas nuevas versiones entonces los entornos virtuales son muy buenos para resolver ese problema y ya visto el estudio como nos tiene una manera de hacerlo bien aquí ingresa la fecha entonces para ingresar la fecha nos dice que en el formato año entonces 2023 guión al medio mes eh bueno pues era agosto que es el 08 vamos le 8 o sea si lo acepta con 08 vamos le mejor 8 no y eh y el día y el día era ayer entonces el 5 entonces 5 y enter el kilometraje bueno pues el kilometraje es eh tenemos 68.82 pues pongamosle 69 kilómetros de recorrido me siento muy contento con eso es 69 kilómetros de recorrido ingrese el promedio eh la velocidad promedio entonces aquí tenemos que la velocidad promedio nos dio 20.44 entonces la vamos a poner así como está ahí eh aunque siempre me da miedo la velocidad eh 20.44 vamos le aquí entonces es 20.44 y la velocidad máxima eh que estuvo en eh miremos aquí en whatsapp en la velocidad máxima que estuvo en eh cuarenta y nueve punto cuarenta y cuatro punto noventa y nueve que es cuarenta y cinco cuarenta y cinco kilómetros por hora y el tiempo total fue de cuatro horas aparece acá eh tiempo de entrenamiento y tiempo total porque hicimos una parada entonces o varias entonces en realidad el hace la distinción entre tiempo de entrenamiento y tiempo total pues pongamos el tiempo de entrenamiento tres horas veintidós minutos es que eso en minutos es es en ciento ochenta doscientos dos minutos entonces lo ponemos en minutos y la velocidad máxima cuarenta y cinco entonces ponemos eso aquí en visual studio code velocidad máxima cuarenta y cinco y doscientos dos minutos eh el tiempo de la actividad de entrenamiento y si desea guardar otro registro le decimos que no con la n y ya con eso nos guarda el registro en un archivo en un archivo gracias a eh que bueno esta programado gracias a chitinpt en un en un csv llamado registro de ciclismo eh entonces aquí eh vamos a aquí numpy ah si aquí le damos entonces vamos a ver en data frame ya entonces por ejemplo vemos el nuevo registro aquí nos dice que el numpy no está instalado entonces te vas a la terminal pero entonces entras al vm lo confirmas y en la terminal le dices nuevo terminal y ahora sí que ya que aparece que está trabajando en el virtual environment le dices pip install eh numpy que es la librería de cálculo numérico asociada python que la instalan luego pip install pandas y mmm y luego mmm bueno pues yo creo que ah bueno y maplolin para graficar entonces pay ip install mat plotlib y ya con eso tenemos para visualizar también esa serie de tiempo que estamos construyendo entonces acá ya le damos otra vez correr al código de visualizarlo como data frame estos datos y aquí vemos de que tenemos eh cinco instancias cinco instancias cinco momentos en que hemos registrado el trabajo deportivo vamos a tratar de hacerlo diario entonces así serían seis días por semana cinco o seis días por semana a veces cuatro o cinco o seis días por semana aquí miren que la velocidad promedio ha ido en aumento y que la velocidad máxima mmm bueno aquí ha estado en cuarenta y tres luego a treinta y siete y luego a cuarenta y cinco en realidad pues esencialmente está subiendo mmm pero hay momentos de baja eh tiempo en horas también ha aumentado y bueno aquí está la fecha entonces así podemos graficar esos datos de ciclismo podemos decirle pues import mat plot plot live punto pipeplot as plt y cuando lo tenemos así eh bueno pues le pedimos que grafique con plt punto plot para gráfico de líneas eh y le digo que de los datos de ciclismo los datos eh ciclísticos tomamos el kilometraje entonces esto bueno la fecha perdón la fecha fecha contra y vamos a graficar fecha contra kilometraje en kilómetros entonces datos ciclísticos punto kilometraje lo tiene en mayúscula entonces ese atributo kilometraje en kilómetros entonces KM y escribió kilometraje y escribió kilometraje con J perfecto y ahora si lo podemos ver la serie de tiempo es Steam dice que en kilómetros nos dice que hay un error de atributo en kilómetroja de gг omitraje km de pronto habrá un espacio entonces no puede ser de datos ciclísticos como cuales son los que es cuáles son las claves de datos ciclisticos punto que es como método para que te den las claves de acceso te dice que es con espacio entonces aquí si es con espacio entonces tienes que llamar a ese atributo con corchetes entonces aquí le pones es no connotación de punto sino connotación de corchete y le das el espacio bueno ya como cadena de caracteres es decir delimitado con doble comilla o comilla simple y cierra sus corchetes entonces así ya utilizas notación de corchete para llamar a la columna o atributo y ahora si lo corres y ahora dice que es key error entonces aquí nos dice que hay uno otra vez con kilometraje vamos a ver si si le estamos dejando el espacio kilómetros que aquí no quedó el espacio que tiene y ahora si lo corremos y ahora mira cómo nos grafica que nos muestra la línea recta de cómo ha ido en aumento según las fechas sólo que en esta nos quedó es qué fecha entonces el 2023 julio 27 2023 julio 29 y 2023 agosto 5 esta fecha de fecha de pronto es porque aquí nos quedó uno en el que la fecha no fue escrita entonces quedó mal entonces es una instancia que por eso no sabemos no aparece de esa manera pero mire que la serie de tiempo él grafica en términos de las fechas de manera consecutiva como las están presentes en el en el csv bueno así vemos cómo y en el mismo nos marca entonces que el vertical es el kilometraje y nos muestra esta comportamiento lineal tan bonito parece tan extraordinario muchísimas gracias no olvides suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en ciencia de datos aplicándolo a tu vida de la mejor manera vivir eso para pues interiorizar el uso de python entender para por qué este lenguaje es tan apropiado para la comunicación científica y como los otros latex y demás también lo son muchas gracias